En agosto nos vamos para Mar del Plata, Argentina. Puerto Rico TV, canal oficial del Preolímpico de Baloncesto 2011. ¡J.J. Baré! ¡Estamos orgullosos de tus hazañas en la NBA! El Preolímpico de Baloncesto desde el 30 de agosto. ¡J.J. Baré! Lo mío es penetrar, yo los tiro de lejito. Los tengo frustrados, los tengo de mangos bajitos. ¡J.J.J. Baré! ¡J.J.J. Baré! Ni con un corazón, ni con un manoplazo. Yo nunca me quito, pero el bolí no se deja. ¡J.J.J. Baré! El Preolímpico de Baloncesto desde el 30 de agosto. ¡J.J. Baré! El pequeño con corazón de gigante. Los tengo frustrados, los tengo de mangos bajitos. Estamos orgullosos de tus hazañas en la NBA. Y sabemos que como parte de nuestro equipo nacional, Baréa nos ayudará a alcanzar la presea dorada en Mar del Plata 2011. El Preolímpico de Baloncesto desde el 30 de agosto. Estos son algunos de nuestros grandes patrocinadores para el Preolímpico de Baloncesto. Gracias a su aportación, disfrutarás de la participación de tu selección nacional de baloncesto. En vivo, desde Mar del Plata 2011. Por Puerto Rico TV, el canal del Preolímpico. Puerto Rico TV, nuestro. Prepárate a seguir las incidencias de tu selección nacional de baloncesto. En agosto y por Puerto Rico TV, verás toda la acción del Preolímpico de Baloncesto. Vive cada momento y disfruta cada canasto. Desde el 30 de agosto al 11 de septiembre, en vivo desde Mar del Plata, Argentina. Y tú lo verás aquí. Puerto Rico TV, nuestro. Llegas cuando fallas y sigues tratando. Cuando te caes y te levantas. Llegas cuando sabes de dónde vienes y te propones a dónde vas. Lo ves, te lo imaginas y lo logras. Eso sabes cómo es. No es cuestión de estatura. Barea por el medio y llegó. No gana el más rudo. Aquí viene Barea y ahí falta. Gana el más inteligente. Sea Barea, Barea, Barea. El juego está aquí y aquí. Para Barea que va de bien. Para meter un canasto, un gol, un home run. Para llegar primero, para ganar, hay que meterle alma a cada jugada. Puerto Rico TV. Nuestro. Nuestro.